Hola amigos, te traigo, generalmente te traigo este, este juego, Dragon Ball Revenger Anticoron Por favor en youtube no les subes el video, no, si no me disminuye ese, Dragon Ball Revenger Anticoron Ah, picoron es, picoron, picoron, picoron Estamos jugando desde el cine descargado, hasta el cine Tiene un poco de france Realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Otro más, vosotros otra vez queréis algo de mí, la piña que le voy a dar a cada uno, presiona A repetidamente para hacer un ataque de combo, y tras actuar al enemigo para ataque en Spirit, por ahí, ah ya el combo de Ron, espera, espera, mata, 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 mata. Es que con teclado es muy difícil encontrar ahí, pero no me acuerdo, pero ya, ya fue así nomás por la mano. ¿Va? Esto no saca el poder. Puchola. Saco el poder, fuá. Saco el carácter. Tome, para esa, ¡oh! Hazte, men. Dale, dale, ven, 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 ven. ¡Ahí cabrones! Esto es para bloquear al hombre, ahí está, ya lo sabía, una caja, wow, al poder, encontré que es esa agua ultra sagrada, aumenta el indicador de ulti para hacer un ataque especial, usa para lanzar un Kamehá, me nativo a un combo para lanzar un Kamehá, disuja X, a ver, no la frede, se ve en este lado, afuera, ando a la frede, dos Kamehá de frente, muy bien, vamos a seguir caminando, ya lo he sabido, sube, listo, comida, la partida acaba si el indicador del sol llega a cero, ah ah, a ver, ah si toco este ya no lo pueden pegar, pero si, se acaba por un momento, no lo he quitado, listo, terminado, Silverie hela -, si, ahorita idos, agar al poder, cuando, aqui se ve, cuando aparezca la marcación del objetivo para hacer diferentes acciones, now I have gone con me chocar, now I have gone con ahora es ese es ahora de acá es ese no no pongo y ahora ya esta ya aguanta 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 mira listo escoge tutorial en el menú de pausa para ver los tutoriales que has hecho vamos siguiente de frente lo quiero tutorial mimo cada fase tiene 8 objetos para coleccionar no puedo ver estos objetos esta muy bien todo esto zanahoria what guardando listo comienzo muy bien espada dragón vale listo no 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 ¡Listo! ¿Untulcar su artista? ¡Hort Point! A ver... Esto... Más... Ah... Kamehata de Waterlight al frente Nooo me esquivó el Kamehata... Listo... Pero el Kamehata... No puedo creerlo... Echarme oreja... Tú eres ese obrero plata... Tú eres el señor que nos causó tantos problemas... Ey... ¿Quién eres tú? Jeje... Parece que te estás confiando mucho... Da igual lo fuerte que sea... No podés derrotar a nuestros robots... Ves lo poderoso que es... A ver... Ahora qué... Maldición... Si para abajo... Pero cómo me vas a hacer pelear ahí... Eh... Bien... He encontrado la bola del dragón... Yuhuu... La encontré así que estaba... Allí... ¿Qué te crees que estás haciendo? Ey... Esa es una bola del dragón... Dame esa bola... ¿Por qué te iba a dar? Pequeño monstruo cae de ti... Ay... No... ¡Todo duro! Mi recuerdo... No... Amén... No... 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas? ¡Ahí cabrón! ¡Ahí cabrón! ¡Ahí cabrón! ¡Ahí cabrón! ¡Ahí! ¡Ahí cabrón! 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 ¡Taraón! ¡Todo es seguro! Soñil, ¿cómo que? Que le garón Está tocando Estoy concentrado si no me iba a matar A venir No, 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 no un poco Listo Que mal era de 6 estrellas Tenia la esperanza de que fuera la de mi abuelo Pero bueno me la llevare igual Espera la proxima sea la de mi abuelo La esfera de 6 estrellas Esta bien Que mas Esta bien Superada Muy bien Se, se porque Se lo he hecho bien Esta bien, esta bien Mi garganta Que raro Ay disculpe mi garganta, me vale mucho Extraño He encontrado la bola dragon Tengo que volver deprisa Inicio de área A ver, no puedo volver ahi Entonces tengo que ir para aca No 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 puedo pasar por ahora Supongo que tenemos que encontrar otro camino No 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 Ah, tiene que ir por otro sitio Ah, por arriba Ah, tiene que ir por otro sitio Ah, tiene que ir por otro sitio Ah, tiene que ir por otro sitio No 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 A ver, aguanta, 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 aguanta. Ya lo veo después. Listo. Hey, he vuelto a oír algo tremendo. ¿Qué más? ¿Tengo que ir para arriba? Aguanta, aguanta. Y es que va a haber. Te voy a decir mi Kameha. Sigo Kameha, carajo. Sigo Kameha. Me voy a decir mi Kameha. Me voy a decir mi Kameha. Ah, el casco de Mik. ¿Y ahora? Ahora. Y ven. Ahí está. ¿Vos para arriba? No puedo. No puedo. Además los hago piña ahorita. Eh, ahora puedo pasar. No lo entiendo, pero menos ahora puedo pasar. Eh, menos. Ahora piña. No, 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 no. No, no, no. Ven, para acá viene. No, no, no. No quiero nada más. Páral para abajo. No, no, no. No, no, no. Si, a gusto. Ah, le hice un combo a él. Pero por qué no, por qué están encerrados, no vengan a esa puente de ahí, voy a tener que irme por otro sitio. A ver, Nico, medio raro, ahí es, el resto, agua sagrada, cuidado, ahí va a dar el combo. Caracho. Ya, aguanta, 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 aguanta. Carmejate de nuestro. Para abajo. Ay. Qué mal. Está caer, cómo salgo de aquí. Vamos. No puedo creer cuántos hay, siguen vineando. Voy a matar al tope. Para. Oh, bueno. Supongo que primero tendréis que derrotar a este tipo. Vamos allá. Ya, para terminar, voy a tener un Kameha. Ah, tibolo de mi. Ay. Tibolo de mi. Ay, tibolo de mi. Noo. Noo, noo. ¿Qué es esto? No, me va a matar ya No, me va a matar. No, me va a matar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro? Quise estar con este rubro de combate. A lo mejor que te arruinas No, no. Quise estar con este rubro de combate. No te lo pienso dar. Algunos amigos tienen una defensa especial de super blindado. No puedes hacer daños a los amigos, pero ten cuidado. Ataca para cambiar el color de ese. Si es rojo, va a romperse. Oh, me va a matar. Si, me lo puedo pegar. Oh, me cago. Me cago a la puta. Me cago a la puta. Me cago a la puta. Pero como hago eso? Me voy a matar al toro porque no. Ya de caso. No deja tu guarda. No, pero como hago eso? Es una al toro. Es una al toro allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma de vuelta! ¡Toma de vuelta! ¡Toma de vuelta! Listo, Fardino Listo Ya lo vine así, a la tercera Ahora, ¿qué? ¿Qué cerca ha estado? Casi se rompe ¿Cómo? ¡Hala! Me va a 30 FPS y VPS 5 ¡No, no, no, no! ¡Nube voladora! De volar, no, no, no No, no, no Es para llegar, completada, seguro ¡Vamos! A la tercera y la última vez, seguro Pero frotazo ha sido Sí, seguro, sí También me lo agradezco, por haber demorado ya El que es El robor de combate Está bien muy demorado, me No, no, no No importa Vamos Al último Al último No, no, no No, no Coronel, un extraño niño nos quito la bola de dragón ¿Dónde se ha metido ese niño? Al último Ya. La novia esa de ahí Si ¿Qué? ¿Cómo se lo botó uno peor, no? El generar que es plata coño me di un disparazo toma esto Goku la Goku coño oh te voy a destrozar General Plata o Coronel o lo que sea se ha batido pero de que vas vaya que impresionante sigues vivo esta nueva voladora me diría el Maestro Roshin te la has cargado me pregunto por qué he estado buscando el robot de dragón Antonio discúlpate por destruir mi nueva voladora necesito de vivir para contar lo mocoso dale quiero pelear con él me pregunto por qué es 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 me pregunto me pregunto me pregunto me pregunto me pregunto no puedo pegar al león ahora tengo que pegar con las bombas no puedo pegar al león no puedo pegar al león ¡CUÑO! ¡Pero carajo! ¡Que llena la bomba! ¡Pero carajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va si vamos a ponerle ataque ah derapa tuya tuya loca ya esta? listo eso ha sido todo espero les haya gustado suscribanse que ya tenemos 110 suscriptores para llegar a 2 no se 200 o 300 y mas pido 500 likes para el siguiente episodio de Dragon Ball Revenger Piccolo o King o King Piccolo ya nos vemos hasta el último video goku viva goku ahorita vamos a hacer videos y no voy a leer Dragon Ball Super como esta? vamos